Toda la tierra es una sola alma Y somos parte de ella No podrán morir nuestras almas Toda la tierra es una sola alma Y somos parte de ella No podrán morir nuestras almas Cambiar sí que pueden, pero no apagarse Una sola alma somos Como hay un solo mundo Una sola alma somos Como hay un solo mundo Porque somos una sola alma Y viajamos por la galaxia Somos una sola alma Unidos por el sol central Somos una sola alma Y viajamos por la galaxia Somos una sola alma Nuestro planeta tenemos que cuidar Y viajamos por la galaxia echt, y ya, 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 ya Ahora, ya, ya Siempre... Másкой en Eva su vida al mar. Toda la tierra es una sola al mar. Toda la tierra es una sola al mar. Y es ahí.